Nos encontramos con el Vicepresidente Comunal, Leo Petinari. Leo, bueno, gracias nuevamente por tu tiempo. En la primera nota de este año tuvimos la oportunidad de hablar con María Eugenia Rassiati. Maru habló de números, ciertos números que a muchas personas seguramente les resultaron sorpresivos de alguna manera. Sé que tenés la intención, en este caso, para toda la población de Cañada Rosquín, de aclarar quizá un poquito más esta cuestión. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, totalmente. O sea, para sumarme, para comentar un poco más lo que Maru estuvo hablando, quería mostrar, acá en realidad hicimos un balance de tesorería como para mostrar el fondo de flujos de los estados contables de la comuna año a año y, bueno, al final, mes a mes. Pero bueno, en realidad esto voy a hablar números en dólares y está tomado y sacada de la cuenta el dólar oficial, que es el dólar que podemos ir viendo cómo se fue moviendo a través de los años. Pero bueno, básicamente quería mostrar esto, queremos mostrar esto por el hecho de que queremos mostrar nuestro punto de partida. Queremos mostrar el punto de partida para que sepan el porqué de muchas cosas y el porqué de que no se pudieron continuar muchas otras. Básicamente, todo es dinero y mostrarles esto le va a dar un patallazo del porqué. Cuando Néstor Peretti entrega el mandato a Ulises, se lo entrega con 249 mil dólares. Se va moviendo cuando inicia Ulises, va teniendo entre 195, 290 mil dólares. Por ejemplo, esto, 195 tiene el primer año, esto es el primer año del primer mandato. Segundo año del primer mandato, 290 mil dólares. El primer año del segundo mandato, 294 mil dólares. El segundo año del segundo mandato, 286 mil dólares. Después, el año que él pierde la elección, que es el año pasado, 2023, cómo se viene moviendo el dinero en la cuenta de la comuna de Cañada-Rosquín. Se arranca el año 2023 con 337 mil dólares en la cuenta. Bueno, se va moviendo, eso llega, acá está detallado mes a mes. Para el que lo quiera ver detalladamente, puede venir a la comuna. Esta información va a estar disponible. Este informe está hecho para todos, para todos los ciudadanos. Bueno, 300 mil, 250 mil dólares. Hay un gran quiebre en septiembre, o sea, el mes, o sea, él en agosto pierde la paso. Septiembre, el mes siguiente, la cuenta de la comuna queda con 92 mil dólares. Acá tenemos un gran quiebre en septiembre, digamos, el mes posterior al que pierde la paso, se gasta bastante dinero. Octubre, 85 mil dólares. Se va recuperando un poco la cuenta, 108 mil dólares en noviembre. En noviembre del 2023 y en diciembre tenemos 2.500 dólares. O sea, cuando nosotros entramos, el dinero que hay en caja. O sea, del mes anterior a ver, 108 mil dólares al mes que nosotros entramos, hay 2.500 dólares. Pero bueno, obviamente el dinero es un condicionante, como todo, como incluso el movimiento de una familia, el dinero es importante, pero obviamente no es todo. Nosotros como Comisión Comunal ya arrancamos las gestiones necesarias para poder hacer que llegue dinero a esta comuna. De hecho, ya hemos conseguido que adjudiquen distintos planes y programas, con lo cual estamos muy contentos de eso. Ya con los primeros 12 días de gestión habíamos presentado, fuimos con Mariana un día a Santa Fe y presentamos varios proyectos, de los cuales ya mandaron dinero. Que obviamente esos proyectos son fruto del trabajo de todo el equipo. Y bueno, nos encontramos también con una situación no solo complicada en lo económico, porque como Maru más explicaba, el hecho de que entramos, teníamos 2.500 dólares, de que en ese momento eran 974 mil pesos en la caja, y a los 5 días teníamos que pagar a Guinaldo, 14 millones de deuda, con lo cual es verdaderamente un problema. Pero bueno, no solo eso, porque en realidad nosotros estamos yendo a los distintos organismos, a Santa Fe, hablando con el senador Esteban Mota, y verdaderamente, para tratar, empezamos a ver en cada área, ¿no es cierto?, a ver un relevamiento, decir, bueno, ¿qué proyecto podemos reflotar? Ahora, por ejemplo, esta tarde tenemos una reunión a las 7 de la tarde con el tema del agua potable, como es de público conocimiento, renunció el presidente del agua potable. Y bueno, nos encontramos, por ejemplo, en particular con el tema del agua potable, que se hizo un último proyecto en 2007, que se hizo y se presentó en 2007, y hay un posterior proyecto de 2014 que no se presentó. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que en cada área que vemos o que encontramos, es como que las problemáticas que existen no están trasladadas, ni a la provincia ni a la nación. La manera por ahí de poder trasladarlos es hacer un proyecto, un relevamiento, decir, che, en Cañada Rosquín tenemos dinamitada la cloaca, no hay agua, se pierde la mitad del agua que se bombea, porque de acá a 10 años va a pasar el acueducto y es como si esa información acá hubiera pasado por el acceso y hubiera seguido de largo. Entonces, hay que empezar a preparar el terreno para cuando eso llegue, porque si no, imagínense, cuando venga el acueducto y al agua la cobren por litro, si nosotros acá perdemos la mitad, no importa si Cañada Rosquín, de los 2 millones de litros, uno lo pierde. Va a haber que pagar todo, porque acá, digamos, como si se estuviera usando todo. Por eso hay que empezar a preparar el terreno, pero no solo en eso, sino en las distintas áreas. Encontramos esta misma problemática, que no hay plasmado proyecto. Por eso, lo primero es plantear un plan integral, un proyecto integral de cloaca y agua. Pero bueno, en base a eso estamos tratando de armar proyectos en todas las áreas. Y bueno, contamos con un equipo joven, especializado, con muchas ganas, que estamos armando en cada área un relevamiento de este tipo y proyectos de este estilo. Así que bueno, la idea es poder ir avanzando eso y que a posterior cada representante de cada área pueda acercarse con ustedes y por medio de ustedes a la localidad. Y bueno, ir dando un pantallazo sobre cómo viene sucediendo, sobre cómo nos vamos moviendo y lo que Cañada Rosquín pueda conseguir. Leo, antes de cerrar, dos preguntas en base a lo que contabas mientras te escuchaba. Dividía en dos partes mi razonamiento. Una parte, sobre todo la primera, cuando hablaste de los números, cierta emergencia. Uno imagina la persona del otro lado mirando y diciendo, bueno, pero lo básico va a seguir funcionando. No sé si me explico. Aún con urgencias económicas, pensando los sueldos de los trabajadores están garantizados, las cuestiones básicas de orden de limpieza, de cortado de césped, todo va a seguir funcionando igual. Es lo que pienso que pensaría alguien del otro lado. Eso por un lado. Y después lo segundo, creo que está más emparentado con algo que Maru también hablaba, que son trabajos a largo plazo. Trabajos a largo plazo que en contextos de ciertas urgencias a veces la gente, bueno, se nos complica. Se nos complica mirar y mirar más allá cuando la problemática la tenemos tan cercana, ¿no? Totalmente. A ver, respondiendo a la primera pregunta, entiendo que es un tema yo, a ver, en eso los municipios y la comuna son los últimos eslabones de la cadena. Verdaderamente, volvemos al tema nacional, no sé bien qué irá a ocurrir ahora. Nuestra provincia tomó la decisión de no acompañar la ley de base. Entiendo que eso puede traer repercusiones de tipo económico que los municipios y comunas se verían afectados por el pase de coparticipación que la provincia hace. Pero pudimos cumplir con sueldos y con servicios que, bueno, Maru lo comentaba, se hizo un trabajo muy grande para poder mejorar también lo que OTAC cobraba porque creemos que es muy necesario el servicio que prestan y creemos que también tiene que estar bien pagado, con lo cual se pusieron muchas pilas en eso y mucho tiempo y energía y dinero de toda la comunidad. Así que verdaderamente eso se va a continuar y básicamente esperamos, a ver, nosotros creemos que con un buen manejo de dinero se puede afrontar desde la comuna distintas obras, distintos manejos. Nosotros, desde, por ejemplo, lo que respecta a un dato, que esto es lo que respecta a las compras, bueno, todos se habrán enterado. Cuando nosotros asumimos, bueno, compraba cualquiera, iba y anotaba nombre de la comuna, ahora hay solo tres personas autorizadas a hacer órdenes y todo pasa por la comisión. Nos enteramos de lo que la comuna compra, que creemos que básicamente si la comunidad nos dio este rol mínimamente tenemos que saber dónde están yendo los recursos que nos están poniendo a manejar. Por eso hacer un control de eso creemos que es central. Y de comprar las cosas necesarias para el funcionamiento, encontramos que pudimos bajar por quincena un 60, 60 y pico por ciento, en algunos casos, hasta 65 por ciento, los gastos que se realizaban con anterioridad. Con esto no quiero decir nada, sino que es un dato. Comprando distintos elementos, materiales y herramientas que son necesarios para el funcionamiento, incluso haciéndolo pudimos bajar un montón los gastos. O sea que estamos en eso, estamos tratando de hacer que el manejo de los recursos sea más eficiente. Y bueno, la segunda pregunta que me hacía. Sobre las horas de largo plazo, sobre cómo la gente puede pensar o recapacitar respecto a la importancia en contexto de mucha urgencia. Claro, totalmente. En eso, por eso por ahí también, diagramar una ciudad futuro requiere tiempo, requiere energía. Yo entiendo que esto también la Comisión Comunal Saliente lo ha dicho muchas oportunidades. Ellos eran administradores de recursos. Nosotros, además, administradores de recursos, creo que la gente que hoy está en el lugar que hoy nos toca a nosotros, hay que gestionar también. Yo creo que es lo más importante que tiene que hacer un gobernante y gestionar implica diagramar una localidad pensada en la proyección de los servicios básicos, en recolección de residuos, en todo lo que tiene que ver en pensar una localidad que se expanda en el tiempo, en cómo hacer que la gente, que las industrias elijan a Cañada Rosquín para vivir. Y creo que eso tiene que estar pensado como una agenda del gobierno para poder facilitar y allanar el camino para que todas estas cuestiones sucedan. Si nosotros lo pensamos y lo diagramamos, podemos allanar el camino y es mucho más fácil que las industrias se puedan instalar, que podamos competir con el resto de la zona en lo que respecta a ese tema. Por eso es una idea poder pensar esta ciudad futuro y como esto sucede desde el primer momento, cualquier idea, cualquier proyecto que cualquier persona de la localidad tenga para que la localidad se proyecte a futuro es bienvenido. Leo, como siempre, gracias por tu tiempo. Canal 2 y Panorama a disposición. Muchísimas gracias y un saludo para todos.